hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft estamos aquí en universo craft en el TNT rank que a mí tanto me gusta y vamos a intentar ganar hoy sí alguna partida porque la última vez no ha acabado muy bien pero bueno el caso que en la última vez dijimos que ya habíamos que íbamos a matar al dragón pero eso es porque va a estar programado para un día antes ese vídeo se subirá el 5 ya estará subido en el canal y el dragón ya lo habremos matado el 4 así que bueno la última eso os quería comentar espero que os haya encantado vale no pasa nada las primeras siempre son de prueba así que espero que os haya encantado el vídeo anterior de esto y ahora sí vamos a intentar ganar la partida vale si queréis que juegue algún otro minijuego de universo me lo comentáis y ya está ya que en una noche hemos subido seis suscriptores y un vídeo con 100 views en una noche o sea me parece bastante bien así que muchas gracias por el apoyo y ahora sí vamos a esta es la hexagonia barata se ve poquito aquí si ahora de repente suena el discord es que el uquizeta me está escribiendo así que a lo mejor le cojo la llamada a ver no la estamos traijardeando y eso no me gusta así que vamos a intentar traijardear la bien para ver mapa grande que se ve 24 personas vale vamos a traijardear la luego a lo mejor vamos a algo del pvp que a mí me encanta así que vamos ese estaba ah bueno creo que no vamos a poder ganar no no vamos a poder ganar porque ahí hay uno hackeando o haciendo algún tipo de glitch que nos va bueno intentamos ganar vamos a intentar quedar segundos y eso será nuestra victoria aquí hay uno haciendo eso ojalá le van en vale top 19 no porque me he caído no porque me he vuelto a caer vale top 15 12 yo estoy orgulloso con esto hemos caído por más de la mitad 12 estamos exactamente por más de la mitad vale con un top 5 vale top 10 está bien vale quizá ganamos en verdad no porque está arriba ese vale pero bueno vale vale bien por aquí queda bastante poco top 6 ah bueno sextos hemos quedado hoy ahora este no no era ese no sé pero arriba había uno creo que era este porque no tiene sentido que haya aguantado tanto que jolín bueno lo intentamos hemos quedado sextos de 24 vamos a jugar otra mira de 16 personas mapa que se ve me gusta esto la tryhardeamos va no tryhard vale vamos a intentar quedarnos arriba lo más posible vale pam 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 bueno bastante mal pero aún no hemos perdido el día 13 de septiembre sale la nueva temporada de Fall Guys así que a lo mejor ese día tendréis vídeo bueno se han hecho un Juan Guarniz ahí no pasa nada ufff habría sido muy bonito de verdad no ha muerto nadie eh vale ahora va a morir otro casi ah pues si mira lo estamos jugando muy bien eh osea estoy muy contento de esta partida vale la mufe la mufe la mufe la mufe la mufe la mufe top 5 nooo bueno quintos esta bien vamos a jugar algo de pvp que me apetece es que yo creo que unos un de bridge por qué no es a la 1 vamos a tirarnos y a ver si vale ya somos todos si no sabéis lo que es esto es que hay que intentar meterse aquí y aquí se puede construir todo lo que queramos somos un equipo y tenemos que intentar matar a los otros y meternos aquí vale vamos vale vamos aquí lo que renta es hacer esto y ahora venir y ah casi también hay que defender esto para que los otros no se metan vale le doy uy tiro al compa ah no es que aquí hay alguien no hay nadie vale y esto es de pvp de construir osea esto lo tiene todo he hecho una kill perfecto y es como veis ahí al lado al mejor de x yo creo que ah casi aquí es el mejor de 5 osea tenemos que meternos en total todo el equipo 5 veces vale bien ah bueno está bien ay si eso me salía si ay bien azul anotado así que vamos 1 a 0 perfecto uy el vegeta ese no 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 bueno vale como veis ya se ha anotado y llegamos 1 no no puede es fácil pero hay que saber que no y esto también hay de 1 vs 1 de muchos contra muchos bien doblete de esto yo creo vamos ganando no vamos a cantar victoria aún vale bien ah bueno ah me mató el vegeta bueno pues mira que bien vuelve a no meter no estamos haciendo mucho pero lo estamos intentando así que 3 a 1 uh mal ya hemos 3 kills lo cual eso está bien bueno yo creo que si me voy a quedar aquí defendiendo o no vamos al ataque vale vamos vamos no bueno se ha metido él pero yo casi me meto ahí así que está bien 4 a 1 creo que esto lo tenemos ganadísimo bueno vamos a ir a por todas bueno morí bien ganamos GG vale Vamos a jugar otra Le hacemos un 5 a 1 Ah no, esto es 1 contra 1 Vale, pues 1 contra 1 Hoy el rojo Vamos a intentarlo Vale, facilito El primero, pues Creía que estaba este cap Pero no, vamos a ver Así que ha sido levit Ah, se ha ido Bueno, pues hemos ganado 1-0 Vamos a jugar otra 2 contra 2 Está bien Estudiamos el campo rival Que sería ir Vale, este es más complicado Vamos Vale, este me ha puesto bien Ah bueno Ah bueno Había que intentarlo Uy, son muy malos Casi le mató ahí No pasa nada Vale, protip No me ha salido ese protip Vale, ese menos Yo también me he muerto Vale, me vuelvo a morir Gotip No, mal No, mal No me he dado cuenta De que estaba Vale, yo creo que en esta Vamos a perder Pero Hay que intentarlo Está por arriba Hoy veo Bueno Creo que nos Van a ganar Mucho Bueno Vamos a salirnos Porque este ya no tiene sentido Y vamos a jugar La última del vídeo A ver si nos sale Vale, de 4 Está bien Lo intentamos Ey, el vegeta Me tengo con el vegeta Bien, vegeta Este es el de antes El bueno Ah bueno No Le he matado Le he matado Le he matado No, mi lag Ah, vale Perfecto El vegeta flipa Me voy a quedar por aquí Por si acaso Mira, por ejemplo Por este Yo soy la defensa La defensa mala Vale, ahora me toca Sin el ataque Ah bueno Aunque me echo una kill Sin querer Estoy corriendo Vale, vale Me meto Me meto Me meto Me meto No ¿Por qué? Justo No Nos lo remontan No Con lo bien que íbamos Vale Vale, bien Ah, no Vale Bueno Estamos intentando Le doble kill Bien jugado Creo que jugamos Una escape Si cortamos El video Vale 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 No Vamos, se remonta Se remonta Creemos en las remontadas, sí o no Creemos en las remontadas Vamos a remontar Vale, le he dado a uno ¿Vale? Ah, estamos aquí los cuatro, eso está mal Cuatro, dos, ostras, no ¿Vale? Le he matado Bien, 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 bien Creemos en las remontadas Sí, aquí con Vegetta Aquí viene uno No mal Vale Atención que anoten Mi equipo No, vienen por ahí Oh, le he matado justo Cinco kills, ¿eh? Somos dos MVPs No, no Bueno Lo hemos intentado Vamos a jugar una de Skywars y terminamos Demo to speed ¿Por qué no? ¿Qué? No entiendo nada Vale Intentamos ganar esta Y ya está Y ya está Casi 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 remontamos, ¿eh? Nos hemos hecho cinco kills Lo hemos hecho muy bien Uy, el speed Es que no No, 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 no Ya están los que se compran el kit El kit que te da ya el full iron Perdón, de uno Bueno, doy igual Bueno, doy igual Casi Casi Bueno, quizás su peto me interesaba Pero no he podido Ay, 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 ay Ah, un bucho Ah, un bucho No tengo barco Para tirar A ver, no sé Traejar ¿Qué haces? Ah, que solo quedamos tres Pues si ya tengo garantizado un top tres Creo que puedo jugármelo e ir a por él Vale Lo he hecho bien Vale, 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 vale Está bien Top dos garantizado Vale, ahí está ¿Voy mejor que él? Quizás ganamos Vale, no Vale, no No había mejor que él Vamos Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Después de esta victoria Espero que os haya encantado este vídeo Que los antes se like Como todos los demás Y adiós Suscribíos a mi canal Bueno Walter Adiós Adiós Adiós